En este escenario, los más queridos en la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, con ustedes, los Yaku Runas! El cariño que yo te di, nunca, nunca lo encontrarás, hoy no quieres nada de mí, y te burlaste con mi nombre, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Los Yaku Runas! Para ti, para ti, para ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Por siempre, y para siempre, Yaku Runas! El cariño que yo te di, nunca, nunca lo encontrarás, hoy no quieres nada de mí, y te burlaste con mi nombre, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Los Yaku Runas! 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 ¡Lanzar a mano! ¡Allá en el mundo! ¡Con cariño! ¡Aquí seguimos conquistando corazones! El cariño que te vi nunca nunca le voy a poner Hoy no quieres nada de mí y te voy a vivir Y te voy a vivir con ti también a ser todo Con ti todo yo, con ti, a mis padres también Hoy no quieres nada de mí y te voy a vivir Y te voy a vivir con ti también a ser todo Y saludamos a donde se encuentra el vice-proférico ¡A ver! ¡Arriba! 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 ¡Dónde está la gente de Araujo! ¡Axá la mano! ¡Axá la mano! ¡Axá la mano! ¡Axá la mano! ¡El grupito González, por favor! ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están los solteros? Con las manos arriba, por favor ¡Axá la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Pobres y mujeres con las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Que suene, que suene, que suene Las palmas que suene, que suene Que suene, que suene Las palmas que suene Por siempre y para siempre